Hola familia de youtube, hoy les traigo un vídeo de cómo aprender a reparar bobinas. La mejor forma de aprender a reparar bobinas es con una bobina buena, porque si montamos una bobina mala, bobina que esté quemada, que esté en corto, que esté pegada, no sabemos si la estamos haciendo bien o mal, porque por supuestamente es la primera vez. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí le vamos a enseñar paso a paso cómo lo va a hacer. La vamos a desarmar esta y ustedes se van a fijar muy bien cómo la van a desarmar, con mucho cuidado, con mucha paciencia, mucha cautela, les va a quedar muy bien. Vean, estas bobinas traen seis cables, dos que son del capacitor, ahí el capacitor ya lo corté ya, ¿sí? Del capacitor que parece una pilita cuadrada y tenemos tres de las velocidades y aquí tengo una numeración que dice, vea, uno, dos, tres, cuatro, cinco y me falta hacer el seis para el cable número seis. Entonces, lo vamos a identificar poniéndole un número a cada una, pero como las velocidades traen dos cables, le vamos a poner un número, al de la velocidad, por ejemplo, le vamos a poner el dos o el tres, y usted le pone el tres al cable que le tocó y a los dos cables que van por dentro de esto, le van a colocar los dos papelitos igual, para que cuando la vaya a armar, por supuesto que está prendiendo, ¿cierto? que está armándola, cuando la vaya a armar, no se equivoque de cómo va a armarla. Entonces, sabe que va a colocar el tres, el tres y el cable para afuera de tres, los dos cables, los pelitos, número tres y el cable número tres y le va a quedar otra vez en perfectas condiciones. Es simplemente para que usted practique y se dé cuenta cómo lo hacen o cómo se hace, ¿ok? porque cuando lo hacemos con una bobina dañada, no estamos seguros porque de repente puede tener otra cosa, pero esta está en perfectas condiciones, ¿qué vamos a hacer? la vamos a soltar, ¿ok? y ahí está soltadita. A ver, aquí tenemos un capacitor, es que a este capacitor le colocamos el número, a esta le colocamos otro, esta es una velocidad, ¿ve? esta es la número, 3, ¿verdad? entonces le ponemos 1, le ponemos 1, 1 y abajo le ponemos el 1, a la otra le hacemos lo mismo, ya esta es la, a esta le pusimos los mismos cables, un K, una numeración, este es el número 5, 5 y 2, este es el directo, con este tienen que estar muy pendientes, ¿sí? que no se les vaya a perder este, este es el del capacitor que va de donde viene la corriente directa y el que va al capacitor, ¿sí? a este le pusimos 5 y 2, ¿ok? aquí tenemos la otra velocidad, mire, con la misma numeración, 3, 3 y 3, así ustedes no se van a equivocar, con paciencia le van a poner a todo un papelito, se lo van a poner en la parte de abajo para que cuando piquen los cables, puedan lijarlos, limarlos con un cuchillito y limpiarlos bien, bien, bien limpiecito, el pedacito nada más que usted va a volver a pegar, ¿sí? porque si lo no le pone así, no le va a dar continuidad, ¿ok? porque eso es pintado con un material para que no pase continuidad, vea aquí lo tenemos, ya lo tenemos desarmado, cuando usted le haya colocado ya a cada velocidad sus dos papelitos y al color su papelito, a cada capacitor su papelito, no se va a equivocar, va a volver a armar, esto es para que usted pruebe las continuidades, quien da continuidad con el uno y quien da continuidad con el otro, porque no van a dar continuidad a los mismos números, no, van a dar continuidad a números diferentes, ¿ok? pero lo que usted lo puede hacer es cuando se le partió porque se le reventó, porque lo tiene todo sueltos, usted va a empezar a pegarlos, a poner la continuidad, pero usted ya tiene la idea de que el que da más continuidad va con el que el otro que no tiene continuidad o el que tiene más continuidad, si lo van a, mira aquí está probando, vea aquí tenemos una velocidad ya picada, sí, aquí vamos a picar el otro capacitor, sí, este es un capacitor y aquí tenemos el otro capacitor, que lo vamos a hacer igualito, lo vamos a soltar para que quede sin cable, aquí tenemos, vea los dos capacitores, el 5 y el 6, los números más altos se los vamos a poner el capacitor para no confundirnos, aquí están, miren, lo pueden poner hasta pegadito así, separado para que no, buscando la manera no pueden hablar duro los cables, que tienen que darle suavecito, con paciencia, con mucho cuidado y así aprenderán, ya que yo aprendí así porque en mis tiempos pues no había esa gran tecnología que hay hoy en día que nos ayuda a hacer todos unos técnicos que es el internet, bueno aquí tenemos todas listas, sí, vamos a picarles todos los cablecitos, que no nos quede ni uno, todo, que nos quede la bobina completamente suelta, ustedes están practicando, ok, para que cuando vayan a armar las otras bobinas de cualquier motor de ventilador, ustedes tienen que hacer lo mismo, ok, picarlo, pelarlo, así están todos partidos, entonces ustedes ya saben cómo es que van a hacer, cuál es el que va con cada cual, cada cual, porque ya tuvieron la experiencia de haberlos armado. Mira aquí tienen que pelar las punticas, si ven bien, una parte se ve como marroncita y otra se ve gris, es porque esa es la parte del aluminio, si usted le mete candela a eso se le va a partir el cable, ok, lo más recomendable es con un cuchillito, una cuchillita suavecito, despacito, mire como ese no está bien pelado, vea, tienen que buscar que no les quede ningún lado así, un lado gris y un lado marrón, no, tienen que agarrar con cuidado y limpiarla muy bien, ok, porque si no cuando la vayan a armar y le den continuidad a los dos capacitores no les va a pasar continuidad, con un solo cable mal puesto no les pasa continuidad, entonces tienen que tener mucho cuidado de limpiarlos bien limpiecitos, que les quede así plateadito completo, ok, todos uno por uno, empiezan de un lado para el otro, hasta que los hayan limpiado completo, de verdad yo siento que mejor explicado no se puede ver, aquí tenemos, ellos son ocho cables, van cuatro para un lado, cuatro para la izquierda y cuatro para la derecha, aquí tenemos nuestros testers, si, mire lo van a poner aquí en la área que dice continuidad que aparece en la cornetica, aquí la flechita dice, ok, donde va ahí, donde dice continuidad que tiene como una cornetica, ahí va, si, la mayoría de testers, así sean diferentes modelos, casi siempre es el mismo dibujito, ok, entonces lo van a probar así, prueban uno y el otro, así van probando uno por uno hasta que consigan los compañeros que le den continuidad y lo van separando, entonces empiezan con un capacitor, el capacitor más grande, el capacitor 6, usted busca el compañero del capacitor 6, después el compañero del capacitor 5 y lo van arreglando hasta que consigan la continuidad de todos los cables, ya le voy a aplicar, ya que yo sin este papelito hice un bosquejo para que fuera más fácil y nos entendiera nomás, si, ok, aquí, con esto lo voy a probar sin armarla, podemos probar la bobina sin armarla, si nos está quedando bien, lo que tenemos que meterle corriente al capacitor directo, si, a ese al directo, si, a ese le metemos corriente y a la papel, mira, aquí vamos a probar si la bobina tiene continuidad, mira, ahí tiene continuidad, si la bobina, usted agarra los dos testers y no le da continuidad así, es porque están al pegado los cables, si, no está pasando continuidad uno, tienen que volver a soltar y limpiarlos bien, tienen que, a juro, darle continuidad, ok, todos los ventiladores varían de continuidad, de repente 200, de repente 300, de repente 400, de repente 500, de repente 180, 80, ellos varían, porque eso depende del modelo del ventilador, ok, pero la bobina, la mayoría, son casi iguales, ok, veanlo, aquí está armado, lo vamos a armar como lo desarmamos, no se puede equivocar, es muy difícil equivocarnos, aquí tenemos la bobina dibujada, ok, veanla, aquí tienen 8 cables para un lado y 8 cables, perdón, 4 cables para un lado y 4 cables para el otro, hay un 4 para un lado y un 4 para el otro, un 1 para un lado y un 1 para el otro, un 2, perdón, un 3 y un 3, el 6 y el 5, están todos bien identificados, ahora, ¿qué vamos a hacer?, vamos a probar la continuidad del 5 que es el capacitor y probé la continuidad, con el 5 con el 4 me dio 121, la continuidad me dio 121, esa es la más alta, la numeración más alta la vamos a buscar con la numeración más bajita, acuérdese, la numeración de alta va con la más bajita, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, como usted haya puesto sus capacitores, ok, mire ahí están, 121 tiene que ir con la 13, vea, me dio con la 13, porque el otro 4 que dio aquí, lo medí el 4 y me dio con el 3, ¿verdad?, de izquierda a derecha y me dio 13, quiere decir que va 21 y 13, 121 y 13, esos son los compañeros, los otros compañeros es exactamente con el 13 ahí, ahora aquí tenemos el 118, que fue la otra bobina, el 6, que es la bobina, me dio continuidad con el 1 y me dio 118, ahora pongo el 1, me dio continuidad con el 3 y me dio 14, el segundo más alta velocidad, la segunda alta más continuidad la ponemos con la segunda más bajita, que es el 14, entonces ponemos, esa continuidad va con la otra y automáticamente van a quedar dos libres, el 3 y el 1 que van a ir juntos, ok, van a quedar continuidad, van a quedar dos números, ¿verdad que sí?, ustedes al ya saber automáticamente, cuando ya tengan pegado todo, tienen que acordarse, les va a dar igualito, les va a quedar, van a pegar el 1 con el 1, el 3 con el 3, el 4 con el 4, el 5 solo y el 6 solo, y les va a quedar perfectas condiciones y así van a aprender, porque cuando llegamos y ponemos el tester, ajá, este me dio 125, 130, 140, ahora con quién va este, con cuál otro que tiene continuidad, porque no pueden ir los dos juntos, de la misma continuidad, entonces usted va a buscar el otro, tiene que buscar el que dé más bajito, buscar el que le dio más alto, más bajito, después voy a buscar el segundo más alto, con el segundo más alto y después le va a quedar una velocidad libre, que son las otras dos velocidades que van ahí juntas, esa les va a dar, exacto, ok, a la final cuando ustedes los peguen, se van a dar de cuenta que va a caer cada quien, cada oveja con su pareja, ok, de verdad, muchas gracias por ver los videos, suscribirse, darnos like, darnos sus opiniones, ya le vamos a probar la bobina, sin necesidad de armarla, ok, van a probar la electricidad de la bobina, sin necesidad de armarla, aquí vieron, tres con tres, cuatro con cuatro, tres con dos, todas van, les va a quedar perfectamente armada, cuando ya les venga quemada, que les llegue a ustedes quemada, o partida, ya saben que es lo que van a hacer, por eso lo hice así, con una bobina que estuviera buena, para que vean, aquí está, mire la otra, ustedes van a poner el cable, de la energía directo, sin miedo al éxito, si, al capacitor, que es el que trae, el que trae los dos cables, si, el de, su mano izquierda, eso, van a poner, la corriente, y la otra corriente, se la van a poner, a un par de cablecitos, de los que se han pegado juntos, si mire, aquí así mire, eso, y ahí le va a dar, continuidad, ok, le van a poner aquí, van a sentir la presión, que le va a dar, el ventilador, si, van a sentir que los va a jalar, si, y un sonido, diferente, ok, ahí van a sentir, cuando les queden perfectas, si no les da, no hace sonido, es porque no le quedó bien, aquí está la otra, si, todas tienen que darle, van a sentir, dentro de la bobina, la corriente girando, así, como que pidiendo el inducido, ok, y a esta otra, le va a pasar lo mismo, ustedes lo ponen aquí, le acercan el destornillador, que tenga, cacha plástica, para que no le vaya a pasar en el río, ok, eso, aquí así, y se van a dar de cuenta, que van a probar, muy fácil, su bobina, d算, 1, cacha plástica, 2, y,